En la plazoleta guanentada del Centro Comercial El Puente se llevará a cabo el concurso de la canción versión 2014. Según sus promotores todo está listo para el desarrollo del certamen pedagógico-cultural. El éxito obedecerá a una prolongada labor de trabajo por diversos sectores de la región. Hemos realizado visitas a distintos municipios de la región, como lo es Charalá, Ocamonte, Jordán, Sube, Barichara, Villanueva y gracias a Dios hemos logrado contar con el apoyo de todas estas instituciones educativas para conseguir talento de nuestros muchachos, tanto de niños bien pequeñitos como estudiantes universitarios que van a venir a hacer su presentación en la final de este evento de ese día. El principal promotor del concurso sostiene que ya está garantizada la participación de instituciones como los colegios Guanentá, Luis Camacho, la presentación, el CODI y las universidades WI, Santo Tomás y Unisangil con la de Yopal y Chiquinquirá. En promedio de 70 audiciones se hizo necesario efectuar, anotó el docente e indicó las categorías en las que se va a llevar a cabo el certamen. Las categorías que estamos trabajando para este año es la categoría Super Kids, que es una categoría nueva, es una categoría para niños de preescolar y chicos hasta segundo o primaria. Está la categoría Children, que es una categoría que va de chicos desde tercero primaria hasta séptimo o octavo grado. La categoría Teenagers, que va desde noveno grado y hasta once grado. Y la categoría College, que es para estudiantes universitarios. La categoría de Teacher no entrará en el concurso, aclaró el directivo, e indicó que el concurso cuenta con un gran apoyo para su desarrollo. Los jurados evaluarán pronunciación, vocalización y afinación. Como este año el evento es un evento emblemático para Unisangil, ha contado con el apoyo de muchas dependencias de la institución, de Centuria, por citar algunas, de comunicaciones, de mercadeo, de bienestar institucional, y el resto de compañeros que de alguna u otra manera nos hemos vinculado a este evento. Computadores y tablas minicomponentes serán los premios que los concursantes reciban por sus actuaciones, dijo Gómez Grisales. Gracias. 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 Gracias.